Música Tenían que descargar, leer primero la información que les posté aquí no sé si ya les comenté de llenar un formulario espero que ya lo hayan hecho en tiempo y forma ya ven que no nos vimos el lunes pasado y la idea también era de que si nosotros quisiéramos repasar un poquito en base al contexto de lo que es la plataforma de access les he dejado estos dos sitios para que ustedes puedan entrar a un lugar que se llama AulaClick y conocer un poquito del entorno, espero que ya le hayan echado un ojito y la descarga de un material tutorial que es un tutorial interactivo para que puedan conocer un poquito más de la aplicación es Access XP, no importa que sea una versión ya muy atrasadita pero es muy buena para empezar a aprender ¿si queda claro? ojalá y ahora en vacaciones le puedan echar ustedes un ojito bueno, siguiendo las secuencias de todo el proceso que les estamos comentando por acá el resultado final del primer procedimiento es hacer una tabla así es un proceso llamado de importación de Excel al Access vamos a volverlo a recrear para ver si todos estamos bien primero descargo este archivo ¿estamos? es un archivo que luego luego se va a ver por acá ¿sale? una vez que hayas visto eso vas a checar que toda la información que está ahí es de los diferentes grupos ¿estamos? va a aparecer el 308, va a aparecer el 309, el 310 yo creí poner sus botoncitos para cada grupo pero bueno, ya no me dio el tiempo por lo tanto la actualización corre en el fundamento de eliminar todos aquellos que no sean de tu grupo ahorita van a estar todos ¿no? pero ya en el transcurso del asistente y ya cuando tengamos la tabla en Access la idea es eliminar a todos los grupos menos el tuyo entonces esto lo cerramos empezamos el proceso con Access abriendo un documento nuevo ¿cómo se llamó nuestro documento nuevo? tabla de datos primero tú debiste haber escogido base de datos en blanco ¿no? me imagino que lo hiciste así aquí pusiste tabla o lista de grupos vamos a ponerlo así lista de grupos lista de grupos no le pongas crear porque si no, no vas a saber dónde está el archivo tienes que irte aquí a la carpetita y tú definir a dónde quieres crear ese archivo obviamente siempre les he dicho que mejor en el escritorio es más fácil ¿si? le ponemos aceptar cambia la ruta luego de ahí le ponemos crear y me empieza a abrir el contexto en Access es obvio que luego luego al abrir la aplicación me invita a crear una tabla pero este no es el desarrollo que vamos a emplear por lo que les digo que luego luego lo cierren ajá y lo que vamos a hacer es irnos a datos externos y escoger Excel ¿por qué escogemos Excel? porque originalmente la tabla de información que el maestro me está proporcionando está en formato XLS es formato de Excel bueno me pide que define el origen de la información me voy a examinar al escritorio me voy a donde está seleccionado ahí listado de grupos tercer semestre puedo ver prueba de ello aquí está parte de la información le pongo abrir y la máquina me resuelve ¿no? ahí lo está tomando lo que te pedí en el internet en el sitio era de que te cercioraras que esté esta opción no esta ¿si? esta es la interesante le ponemos aceptar y si las cosas van bien empezamos con el asistente primero me dice el archivo de hoja de cálculo contiene más de una hoja de hecho tengo dos la hoja uno es esta y la hoja dos que no tiene nada ¿no? es obvio ¿no? trabajar con la hoja uno le pongo siguiente luego aquí me pregunta Access oye este Access puede tomar los encabezados de columna como nombres de campo ¿quieres que así suceda? si así es vas a observar que separa los campos de los registros si no lo quieres los campos se confunden con los registros entonces al final voy a tener campo uno campo dos tres cuatro y cinco y lo ideal sería que dijera matrícula pido paterno materno y nombre ¿no? por lo tanto lo dejo así marcado en siguiente aquí con mucho cuidado según la página del profesor nos está dando a entender esto nos dice aquí todos los valores numéricos deberán estar de tipo simple todos los datos alfanuméricos en texto corto a excepción de texto largo para domicilio ¿si? el campo costo debe ser moneda y el campo time stat no se importa ¿sale? bueno entonces me voy para acá al Access y voy poco a poquito tu matrícula está compuesta por nueve elementos ¿estamos? ocho números y una letra por lo que esa letra pues tiene una afectación entonces lo vamos a dejar como texto corto está correcto el apellido paterno materno y nombre inmediatamente lo da el grupo lo manejamos como simple ahí tenemos la opción simple en domicilio como verás pues es el campo más largo como dijo ahí el docente es el texto largo ¿estamos de acuerdo? caminamos para acá tenemos la edad simple si está doble lo cambiamos a simple sexo masculino lugar de que visité no es muy largo completamente cabe en texto corto no hay ningún problema texto corto el costo ya en algunos números ya estoy viendo que existe el símbolo de pesos pero no en todos ¿si? por lo tanto aseguramos que para todos esté ese formato moneda el descuento por grupo que pusimos .5 .02 .03 es un pequeño descuento que se le vamos a aplicar al costo ¿si? pero este por lo pronto ahorita ahí lo que vamos a hacer es mantenerlo así como simple lo ideal es que se cambie a porcentaje pero ahorita no tengo aquí dentro de la gama de tipos de campo porcentaje es un parámetro exclusivo de un tipo numérico eso ya lo vamos a cambiar directo en las tablas el día de hospedaje te pedí números no le que le metieran días ni semanas ¿por qué? porque si no lo va a excluir de la información pues ahorita yo hago cambio a simple la persona que puso 31 días que le puso de 2 a 3 o le pusieron por ahí semanas pues ya se va a borrar parte de ese registro porque la idea es nada más ser ampuros números el estilo de viaje es corto el estado es corto y el time stop debe de ser no importar ¿estamos de acuerdo? ¿estamos de acuerdo? ¿no hay dudas ahí? ok ponemos siguiente y ahí viene el proceso para realizar un cambio para colocar una llave ¿sí? nuestro campo llave permíteme un segundito aquí Access me está preguntando tres cosas uno ¿permites que Access te haga un campo llave? si es así Access te crea el ID ahí en automático te da el ID pero no un ID no es lo conveniente lo más práctico sería que fuese una matrícula acuérdate que un campo llave un ID es un identificador ese campo que no va a ser repetido ¿verdad? que debe de ser único pero ahorita no lo puedo poner como clave principal porque sucede que si ustedes o algunas otras personas de los demás grupos cometieron el error de capturarse dos, tres o n veces se va a repetir n veces la matrícula y entonces no puedo ahorita manejar un campo principal tengo que revisar los registros paso a paso ¿sí? entonces por el momento ustedes debieron de haber puesto ahí sin clave principal para ir revisando la tabla siguiente ahí en importar tabla ponemos el nombre de la tablita que sería vamos a ponerle grupo trescientos uno ¿verdad? finalizamos y la máquina me pregunta ¿deseas guardar el proceso de importación? no, no es necesario pues ahorita ya no nada más lo voy a hacer una sola vez y se crean dos tablas una donde me avienta errores o la tabla basura aquellos registros que no cumplieron con esos cambios o con ese estándar de tipos de campo se van todos ahí y aquellos que sí me crea una tablita nueva ¿cuál voy a eliminar? la de errores la suprimo sin abrirla le digo que sí y se va y me quedo nada más con esta si tú la abres te importa matrículas paternos maternos nombres el grupo domicilio la edad sexo etcétera hasta acá observa observa el costo ya tiene símbolos de pesos con separación de miles ya para efectos prácticos de que me la entreguen sería lo conveniente que ya me lo eliminas si notan descuento que está así en punto decimal si lo ven lo cambiamos como simple pero lo conveniente sería mostrar 5% 50% etcétera eso lo vamos a hacer acá en inicio tenemos la opción de la escuadra damos click ahí en la escuadra nos vamos a la sección que dice descuento por grupo y aquí donde dice formato ahí 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 está el parámetro de porcentaje si lo estamos viendo clickeamos y en la parte de abajo donde dice lugar de decimales le ponemos 0 para que no me diga 50.00% nada más te pudo entero con ese cambio si ponemos un click por acá guardando los cambios vamos a observar que ya por acá tenemos los porcentajes ¿sale? ¿ya? ese punto 5 ahora es 50% ese punto 05 es 5% ¿sale? según de acuerdo a lo que ustedes hayan puesto y a lo demás ahorita pues es centrar aquellos que no cumplieron con poner nada más el número observarán que aparecen en blanco no importa no le pongan nada ahí debe de estar así tal cual como aparece ¿sale? domicilio no le pongas doble clic está muy largo como lo ves ahí está y estos los centramos ya ustedes le quieren poner color etcétera bueno eso ya va a correr por la cuenta de cada uno de ustedes ¿no? ya saben ponerle color a una tabla ¿estamos de acuerdo? ¿sí o no? es acá aquí colorcito ya para la otra pues ya nada más le ponen color con esto ¿ok? ¿sale? bueno una vez teniendo esto ¿qué voy a hacer? primer tratamiento de la tabla en grupo voy a ordenar ascendentemente ¿qué implica de qué? de menor a mayor obviamente vas a ver ¡ay! y los datos no, no, no los datos están hasta abajo estas son líneas son líneas en blanco que se generan en todos los registros que no cumplieron con la condición pero se quedan ahí en blanco entonces hay que eliminarlos ¿qué voy a hacer? selecciono ¿sí viste donde seleccioné? desde aquí bueno se está medio feito ¿no? aquí hay un cuadrito ¿sí ven cuadritos? como en Excel ahí cliqueo y con Shift hacia abajo o con AvePag que también es más rápido puedes seleccionar todos esos renglones en blanco y antes de llegar a los registros del 301 los vas a eliminar ¿cómo? ¿sí ves ese símbolo de igual? de más en blanco ahí con ese símbolo de más en blanco no le hagan caso muevan un poquito el cursor donde esté así una línea vertical ¿sí la ven? esa línea vertical que ven a ustedes ahí derecho y ya puedo eliminar si le dan al símbolo blanco derecho les va a quitar esa selección entonces por eso es conveniente que sea así elimino y la máquina me dice ¿deseas confirmar la eliminación de 601 registros en blanco? sí ya y nada más me queda el 301 hasta arriba ahora voy hacia abajo todos los registros 302 hasta los últimos que tengas en tu lista los vas a eliminar pero no seleccionas el asterisco ¿ya viste? el asterisco no lo selecciones porque si no no te va a permitir eliminar nada selecciona 1 antes ¿sale? y ahí con derecho también eliminas aquí voy a eliminar 636 confirmo y nada más me va a quedar mi grupo ¿sale? ya todos los demás se fueron ¿estamos? no hay dudas con eso ahora segundo voy a revisar que las matrículas estén completas primero que sean 8 números más una letra que no sean menores a 8 números porque si no no me va a dejar hacer mi campo llave ¿sí? otra que no deben estar repetidos ¿sí? porque si no también va a ser otra restricción de la cual no me va a permitir hacer mi campo llave ¿qué hago? en la punta de flecha ordeno primero ascendentemente el campo apellido paterno y rápidamente los tenemos de la a hasta la z ¿estamos de acuerdo? ahora ¿qué hago? voy a comparar y veo Aguilar Arzolas también veo que existen dos calzadas ¿ya viste? calzadas Sánchez Roberto no existe aquí ¿estamos de acuerdo? es obvio que no existe aquí acuérdate que te combinaste con chamacos de hace un año los terceros de hace un año para que tuviéramos más información esto me va a permitir trabajar consultas de una manera más adecuada entonces eliminamos un registro que esté repetido y confirmo el mismo ¿no? ya quedó nada más me queda uno solo me voy más hacia abajo Clemente Cornelio de Paz Díaz Dimas Eduardo vamos bien empiezo un subconjunto de Garcías y veo que existen dos Garcías Hernández ¿estamos de acuerdo? uno de ellos lo selecciono y lo elimino se fue y ahora sí ya quedaron bien dos Garcías sí pero sus maternos y sus nombres son distintos obviamente su matrícula debe de ser diferente me voy al subconjunto de los Hernández Martínez Mejías y Mesa Hernández Sáchez van bien Herrera Hidalgo Huerta Inclán Laguna Lara empiezo Los López Jacinto Luciano y Vivas están bien Maldonado Los Martínez que nada más tenemos dos Mejía Mora Morales bien Palma Pérez Ramírez Ramírez bien Rendón Reyes Rodríguez Rojas Ruiz el subconjunto de los Sánchez veo que existen dos Sánchez Cápula uno de ellos lo eliminamos ponemos que sí Silva Solís Toledo Torres Vázquez y Sáchez estamos de acuerdo si viste lo que acabo de hacer tienes que eliminar como dos o tres cuates que se repitieron dos veces ahora espero que en la parte de la matrícula no tengamos obviamente este matrículas incompletas espero que todos hayan puesto sus matrículas bien ocho números más la letra con eso no para que no tengamos errores hasta ahí vamos bien no hay dudas ya que corregiste entonces estos valores cierras y les pones que sí ok sí guardar siempre todo siempre es importante guardar los casos ¿sale? vamos a cambiarle el nombre este nombre puede ser lo puedes hacer con derecho cambiar nombre y lo vamos a poner para que no se confunda con la que vamos a hacer le vamos a poner tabla original punto ¿sí? la que viene la vamos a grabar como tabla grupo 301 pero la que viene el profesor de manera muy expresa acá arriba en la parte superior voy a volver a cargar la página para que se pueda ver déjame ver porque creo que no tengo conexión permiten un segundito ya ven que luego las conexiones nada más no andan muy bien que digamos vamos a conectarnos y creo que bueno se los voy contando están jalando ahorita muchos recursos ahí en la exposición pero bueno ahorita que caiga primer punto creo dentro del mismo archivo un nuevo diseño de tabla que es la segunda tablita esto ya lo sabemos ¿vale? ya no es nuevo para nosotros aquí sabemos que son los nombres de campo los tipos la descripción propiedades el primer campo a diseñar se llama matrícula ¿qué tipo de dato va a ser? texto corto ¿qué tamaño de campo estoy recomendando? nueve ¿qué formato? símbolo de mayor ¿por qué símbolo de mayor? para que la letra que colocamos al final esté no en minúscula sino en qué en mayúscula acuérdate que si aquí coloco en este atributo el símbolo de mayor me permite colocar texto en mayúscula la máquina lo cambia la máscara la máscara de entrada debe de ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 guión letra A ¿por qué eso? porque la máquina va a recibir primero de regla los 8 números de tu matrícula los que sean en el acomode que sea y al final ese guión A va a recibir una letra ¿cuál maestro? ¿la A? no puede ser la A o la Z o cualquiera de la abecedad pero al final una letra ¿estamos de acuerdo? no hay duda cuando tú le pones enter la máquina te regala una diagonal está bien no hay ningún problema no hay ningún problema la máquina regala una antidiagonal y esto lo vemos aquí nos vamos para acá como lo estamos checando aquí en este lugar abrazo abrazo aquí estamos desarrollando esta parte diseñando una tabla de datos descargas esto te abre el pdf y vamos apenas en este puntito ¿si lo alcanzan a ver? estamos aquí maestro yo no tengo texto corto porque tengo versión 2010 tengo texto ah perfecto está texto maestro yo no tengo texto largo tengo memo ese es el bueno ahí está ¿lo viste? me voy para acá y continúo pongo apellido paterno ahí está apellido materno abajo 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 el nombre y cada uno de estos tiene texto corto sí pero este está en 25 con símbolo de mayor el de abajo está igual ¿está? y el nombre lo vamos a poner un poco más largo porque hay veces que hay personas que tienen hasta tres nombres entonces mejor lo dejamos un poco largo bueno nos vamos para acá el siguiente es sitio a visitar que es texto entonces nos vamos para acá sitio a visitar texto no me va a interesar en la longitud del campo ¿estamos de acuerdo? 255 no me interesa si está bien lo que me interesa es generar una búsqueda donde yo pueda seleccionar un valor entre un listado de elementos pues me voy ahí me voy a la parte de cuadro de lista me voy a lista de valores y ahí voy escribiendo lo que claramente el docente me está diciendo acá en este apartado tendré que buscar en internet los 31 estados de la república mexicana y capturarlos separándolos solo por un punto y coma ¿estamos de acuerdo? pero si tengo la opción de tener un cuadrito en el extremo derecho pues ya no me la paso capturando ya nada más lo único que hago es seleccionar el cuadrito y colocar en lista todos los estados de la república más la ciudad de México para que sean 32 ¿estamos de acuerdo? total pues voy al internet gogleo por acá y le digo listado de los 31 estados de la república ¿estamos? bueno entramos aquí por ejemplo no sé listado de estados y ahí los tengo ¿ya viste? pues lo que voy a hacer voy a copiar copio y si los pego directamente ¿ya viste como la máquina me distorsiona un poco la información? entonces voy a utilizar un comodín el comodín pues va a ser el famoso Word si es que encuentro una tablita de varias información pego ahí la tabla estas dos columnas no me interesan ¿estamos de acuerdo? ¿qué les hago? las elimino y nada más me quedo con la buena entonces vuelvo a seleccionar mis datos los copio y ahora sí los metemos acá y ya me ahorre de estar capturando cada partecita y separándola con un punto y coma ahora recomiendo que antes de darle aceptar vuelvas a seleccionar la misma información con Control C y le pongas aceptar por esto lo conveniente y lo lógico sería que la máquina cerrara la ventana y pusiera los datos acá ¿estamos de acuerdo? pero aquí quiero yo pensar que es un error de Microsoft en juegos de video podría ser un bug donde este lo ideal es que ahí es un pequeño error donde si hago esto por segunda vez y le pongo aceptar me tiene que hacer eso a la primera pero ahí tal vez se comprende porque es mucha la información que estamos poniendo entonces ahí quedó si notan la separación de puntos y comas nombre punto y coma nombre punto y coma ¿sale? ¿qué hago después? continúo con el siguiente campo el siguiente campo se llama se llama se llama lugar paradisiaco aquí lugar paradisiaco y es texto corto aquí un error mío pónganlo como texto largo ¿sí? porque si no lugar paradisiaco no lo vamos a a poder pasar no lo vamos a poder pasar ni ¿sí? entonces ahí les encargo permítanme un segundito que si no se nos va a apagar el asunto bueno y finalizamos con fotografía fotografía es objeto ley y sitio web oficial ¿sale? ese es hipervínculo el objeto ley ¿por qué objeto ley? ¿qué nos va a permitir? pegar o poner una foto ¿no? acuérdate que parte de esto ya lo hicimos en bloque 1 cierro guardo los cambios ¿cómo se llama? tabla grupo 301 acepto la máquina me dice ¿deseas crear tu campo llave? no ahorita no la pongo y ahora tengo dos tablitas nada más hasta ahorita dos tablitas ¿vale? abro la original y voy a seleccionar así mira 1 2 3 4 selecciono las columnas ¿sí? ¿cómo lo hice? dando clic con el la punta o la flecha negra sobre matrícula y con shift 1 2 3 voy a hacer lo siguiente con control C copio me voy a la tabla que acabo de hacer que obviamente está en blanco y con 1 2 3 también seleccionando las 4 columnas pego ahí tengo problemas tengo este algunos problemitas muy probablemente debido a que aparecen probablemente matrículas repetidas ¿sí? yo tendría después que irlas checando pero bueno vamos a ver si no tenemos gran consistencia ¿hasta ahí vamos bien? copia y pegue ¿sale? o lo que puedes hacer es ir pegando una por una por ejemplo voy a seleccionar hasta aquí derecho eliminar puedes irte por acá a tu tabla original seleccionas copias das click por acá derecho pegas y ahí está aceptado ahí me está indicando que probablemente este tipo de máscara de entrada tengo un problema con una matrícula porque no tiene 8 números tiene 7 ¿sí? entonces no no ese es el problema y no solamente él sino tengo yo que tengo yo que revisar a los demás pues ahí es donde les va a fallar el asunto tengo que irlo checando poco a poco déjame corregirlo está a punto de pegar 61 registros ¿deseas confirmarlos? sí ya quedó el problema solucionado pero esos son poquitos registros imagínate cuando estábamos hablando de miles si ese chamaco o persona incurrió en un error en un solo error de carácter ya tronó todas las propiedades de la tabla de datos por eso vuelvo a repetir la gente que se dedica a sistemas de cómputo tiene que ver todos los escenarios de error posible para que no infrinja la integridad de la tabla de información ¿sí? bueno ahora te voy a comentar ahí te va selecciono estos tres columnas igual copio me voy para acá selecciono estas tres derecho pegar y ya es más rápido ¿no? le pongo que sí ya quedó pues ahora sí tengo ya no tengo matrículas repetidas ya todo está solucionado ya no tengo ningún problema ¿sí? luego me voy a sitio a visitar el sitio a visitar ¿para qué me sirvió poner todo eso lista para que aparezca así? ¿cuántos de nosotros no hemos llenado un formulario en línea donde tengo un montón de opciones? ¿sí o no? y es exactamente igual así se hace así se crea nada más que bueno el entorno puede ser diferente pero bueno ahora ¿cómo me voy a jalar esos datos? acá tengo una situación que es estado ¿ya viste? igual lo copio lo paso para acá pegándolo ¿confirmo? sí no se borra la punta de flecha ¿no? ahí está la punta de flecha en cada registro ahí está la punta de flecha ¿y lugar paradisíaco maestro? ¿también lo copiamos y pegamos? sí también lo copiamos y pegamos esto está de este lado lugar que visité lo copio me voy para acá selecciono y lo pego y ya está como verás gran parte de la información nada más es copiar y pegar ya ves que para eso tienes doctorado ¿no? entonces te vas a fotografiar bien en el caso de foto está bien fácil fíjate bien la foto está bien fácil ya lo hiciste en bloque pasado si ves sitio a visitar sitio a visitar va a ser el hipervínculo y lugar paradisíaco va a ser la foto ¿sí? entonces si voy a poner la foto de Mazatlán yo tengo que buscar el hermoso puerto de Mazatlán ¿no? nada más puras imágenes yo te recomiendo ahí que hagas más o menos lo que hicieron en PowerPoint ¿se acuerdan cuando me trajeron la aplicación carpeta de imágenes carpeta de eso? anda hazme una carpeta que se llame imágenes o fotos no sé cómo le pongas en el escritorio y ahí vacías todas las imágenes que vas a ocupar entonces me ocurre por ejemplo esta ¿no? que está muy bonita pongo derecho está derecho guardo la imagen como yo lo hago aquí en escritorio para que quede al alcance nada más con efecto de ejemplo ustedes construyen una carpetita lo guardas ahí está ¿sale? me regreso a mi aplicación de Access y cómo se inserta abusado botón derecho ¿sí? pero tiene que estar así como que en blanco no así tiene que estar así como que en blanco ¿sí lo ven? derecho me va a activar una opción que dice insertar objeto le ponemos click me voy a un botón que dice examinar ese botón de examinar lo encuentro acá aquí y en escritorio en la carpeta que tú hiciste y vaciaste la imagen la seleccionas yo recomiendo que le pongan el nombre de este el nombre del destino bueno del lugar que visitaron ¿no? porque si no luego mira luego les ponen números o letras o cosas ya no sabemos cuál es de cuál a cuál lo aceptamos aceptamos va a decir paquete puede decir imagen de paintbrush puede decir paint puede decir lo que sea pero si tú le pones doble click y le pones abrir le tiene que mostrar la imagen tal cual con el windows de foto ¿no? foto windows ahí está x y así lo hacemos si hay otra persona que diga Mazatlán ¿sí lo ven? lo que hace es copiar y pegar ¿sale? ¿sale? te evitas de estar googleando otras imágenes y ahorras tiempo ¿sí? igual en sitio web pero en sitio web ya no va a ser Mazatlán el sitio web va a ser Sinaloa ¿sí? entonces ahí yo tendré que buscar la página oficial del gobierno del estado de Sinaloa entonces ¿qué hago? escribo Sinaloa y el comodín es .gob.mx le pones un enter y esperas y te lleva a la página oficial de ese estado ¿qué hago? lo copio me voy para acá y hago la misma cosa lo pego característico el hipervínculo ¿no? porque está de color que y aparte me da la la manita ¿no? cliqueo y me abre el destino para bueno el destino del gobierno ¿qué hago maestro? ¿hago lo mismo con el otro? sí también si hay otra persona en Pizolones sí también ya está ¿no? le pones un enter o un clic y ya te lleva ahí ¿sale? al navegador que tú te pongas no hay dudas hasta aquí ¿no? ¿hasta ahí vamos bien? bueno así debes de tener dos tablas ya que esté todo completito de aquí para acá le pones cerrar obviamente guardas los cambios aquí también guardas los cambios pones que sí y entonces tienes dos dos centígrados dos tablas ¿qué voy a hacer? ¿cómo termino esta primera actualización? bueno te vas al menú de herramientas de base de datos pero tienen que estar todas cerradas no debe de haber ninguna ventana abierta te vas a relaciones te aparece una ventana luego luego al frente seleccionas las dos te pones agregar de trasfondo se van a poner ¿estamos de acuerdo? cierras y vamos a empezar ahora sí a hacer nuestros campos JAWS ¿cómo se hace? derecho en cualquier entidad derecho diseño de tabla nos vamos aquí a este apartado y le ponemos clave principal ya viste que está luego luego la llave ¿qué va a pasar? que bueno en la parte de abajo se va a poner ahí una llavecita ¿estamos de acuerdo? ahí está la llavecita aquí y aquí cierras y si las cosas están bien sin problemas tú le pones que sí y la máquina te cierra sin ningún error si hay un error tienes que revisar que otra vez no exista ningún registro repetido no existan renglones en blanco o que las matrículas siempre presenten ocho números y una letra porque si no ya chafé igual acá diseño de tabla cliqueo ahí en matrícula mi clave principal cierro le pongo que sí y ya está ¿cómo termino? pues de matrícula cualquiera cualquiera yo voy a agarrar esta con el botón izquierdo sin dejarla de soltar se la encimo a esta otra como que se la suelto ahí y la máquina me responde con una ventanita me dice que está creando o estoy tratando de crear una relación de uno a uno donde yo puedo exigir integridad referencial en la actualización y eliminación de campos y registros ¿qué quiere decir eso maestro? a ver un ejemplo bueno supóngase que tengo dos tablas de ustedes ¿sí? una de puro alumno donde esté nombre apellido materno materno donde vive su teléfono particular etcétera ¿estamos de acuerdo? casos muy personales y por acá tengo la tabla de calificaciones si yo hago una relación directa de uno a uno es decir a un alumno le corresponde una línea de captura de calificaciones ¿sí? y viceversa a una línea de captura de calificaciones siempre le va a corresponder uno y un solo alumno y como lo estoy tratando de relacionar por ese único campo llamado matrícula ¿estamos de acuerdo? si yo elimino aquí a cinco cuates por ejemplo que tenga ya dados de baja ¿qué va a pasar de este lado? que en automático se eliminan todas las evaluaciones que estén ahí de esas seis personas ya no necesito abrir dos tablas y buscarlos ¿estamos claros? sino con una vez que yo elimine de un lado o del otro se elimina todo si aquí yo eliminase cinco líneas de captura de calificaciones de cualquier alumno acá me estoy tronando cinco o seis alumnos ¿cuáles? ¿quién sabe? pero ya me llevé a cinco o seis ¿sí? entonces mira lo que va a pasar con la máquina si tú le pones crear exigiendo integridad referencial te desarrolla una línea con dos extremos y en uno ¿qué va a pasar? que si tú abres la tabla original van a aparecer un montón de símbolos demás donde esa relación corresponde a esto que estamos viendo así debe demostrarse tu última actualización en axis ¿sí? hasta ahorita ya la próxima clase o más bien ya no va a haber próxima clase para ustedes ya el próximo día cinco ustedes me tendrán que entregar ¿sí? lamentablemente el cinco ya no nos vamos a ver para una siguiente actualización porque ya el tiempo ya nos comió ya ven que por ahí un día no venimos ¿no? no nos pudimos ver entonces este al no vernos parte de esto pues no estaba directamente en el sitio pero ahorita ya con esta explicación pues ya basta ¿no? nada más es cuestión que la vean y si no se acuerdan pues para eso mejor ya grabé un video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!